¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos y estar con todos ustedes nuevamente en este otro video. Hoy es fin de mes de agosto y quiero cerrar con este mes un tema muy importante también que espero, espero sea de su agrado. Antes de continuar, quiero darle las gracias a todos ustedes que me han escrito a mi correo electrónico felicitándome por el video anterior sobre la PGR y Carmen Aristegui y estos planes que tiene el gobierno de querer acallar a Carmen Aristegui por medio de la PGR, ahora con una demanda por andar molestando al presidente de la nación. Yo les doy las gracias y gracias también porque me han solicitado que siga continuando con este tipo de videos. Para mí, créanme, es un gran, o no, es un gran gusto que ustedes confíen en mí y bueno, trataré de hacer lo mejor de mí para todos ustedes. Hoy en la mañana, como siempre, checando mis cuentas de Facebook, me encontré con otro tema más. Me encontré con una crítica de Vicente Fox hacia Carmen Aristegui sobre este tema precisamente de la tesis de Peña Nieto y antes que eso, pues ya había surgido lo del libro de la Casa Blanca de Carmen Aristegui y anteriormente surgió lo de la Casa Blanca de Peña Nieto y a todo esto, Vicente Fox siempre ha estado criticando a Carmen Aristegui, siempre. Y allí vemos nosotros a toda esta bola de expresidentes mexicanos corruptos haciendo sus teatros. Allí tenemos a Carlos Salinas de Gortari hablando de liberalismo social, haciendo sus conferencias. Allí tenemos a Felipe Calderón apoyando a su mujer para la candidatura presidencial del 2018. Y ahí tenemos a Vicente Fox hablando, hablando en contra de una periodista. Y es que Vicente Fox, créanme, realmente tiene una cola tremenda que le pisen. No tiene vergüenza. Estos tres cínicos deberían de estar, ya que no pueden estar presos, deberían de estar allá por el monte, perdidos, encerrados, exiliados de la sociedad a la que han afectado. Yo los invito a que visiten mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter, que me apoyen. Allí están todos esos temas y de esos temas hago unos recortes para compartirlos con ustedes y así hacer más corto el video. En la mañana, como les dije, encontré el siguiente tema de Vicente Fox, que dice así, sobre una entrevista. Que primero Carmen Aristegui se titule y luego investigue, mencionó el expresidente panista Vicente Fox. Carmen es una buena periodista, pero solo está buscando un granito negro en el arroz. Todos sabemos que Peña Nieto no es el mejor presidente, pero se me hace algo poco moral lo acuse a alguien que ni siquiera tiene título. Palabras de Vicente Fox. Sin embargo, la periodista Carmen Aristegui ve la paja en el ojo ajeno y no en el propio, pues ella ni licenciada es. Según su perfil, egresó de la Facultad de Comunicación de la UNAM, pero no hay registro de su cédula profesional. Voy a hacer una pausa para Vicente Fox. Los mexicanos que están en México, que están en Estados Unidos, no están licenciados. Yo no estoy licenciado, pero tengo todo el derecho como ciudadano mexicano a criticar a la bola de rateros. Como Vicente Fox, como Calderón, como Salinas y como todos los diputados y senadores y gobernadores y todos, todos, todos esos a los que les pagamos. Y como nosotros les pagamos, tenemos el derecho de criticarlos, estemos licenciados o no. Pero Carmen Aristegui tiene todo el derecho, tenga una licencia o no la tenga, tiene todo el derecho de criticarlos, a todos ustedes, a todos los rateros. Y yo me pregunto, ¿acaso Joaquín López Dóriga tendrá un buen título? ¿Al caso Adela Micha y Paola Rojas tendrán un buen título? ¿Al caso Lolita ya la lo tuvo? Pero como estos son los lectores de noticias predilectos de esta bola de lacras, no los critican. Critican a Carmen Aristegui. Y Vicente Fox no tiene vergüenza. Y ahorita vamos a leer que no le queda el andar criticando a Carmen Aristegui y ni andarse haciendo el defensor de todos nosotros los mexicanos ante el extranjero. No le queda andarse peleando con Donald Trump, no le queda andar criticando a Carmen Aristegui, no le queda nada. Vergüenza le debería de dar. Y como ya les dije, debería de estar exiliado. No andarse presentando ante la sociedad con sus críticas absurdas. Tengo una nota del historiador y articulista Lorenzo Meyer. Él dijo esto ya hace un tiempo y yo lo retomé de las notas que tengo compartidas con ustedes en Facebook. Dice así o dijo así. Durante los 12 años de gobiernos panistas, encabezados por Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, no solo se perdió tiempo del 2000 al 2012, sino también una oportunidad histórica para la democracia en México. No se perdieron 12 años, se perdió más. Se perdió la primera y única oportunidad de un cambio político genuino que echara raíces y la vuelta del PRI que durante más de 70 años se ha interpuesto a la democracia. Vicente Fox, queridos seguidores, queridos amigos, queridos visitantes, es una lacra más ponzoñosa que Salinas de Gortari y que el propio Enrique Peña Nieto. Y les voy a decir por qué, porque se vendió, se vendió al PRI junto con el PAN. Nos dieron la cara de tontos a todos los que creímos en él, yo me incluyo, creímos en él a ciegas. Y fue la primera vez donde el PRI no sobornó los votos ciudadanos, porque ya sabía que su candidato estaba perdido de antemano. Ya lo sabían, pero se juntaron para fregarnos a nosotros por medio de Vicente Fox y él se vendió. Él se vendió. No tiene vergüenza Vicente Fox andar haciendo sus declaraciones estúpidas, porque es peor que Salinas de Gortari. Porque por lo menos Salinas de Gortari es del sistema, ya lo sabemos. Peña Nieto es del sistema y los que votaron por él ya sabían que eran del sistema. Pero Vicente Fox decía que era el candidato ideal y le creímos. Y las consecuencias de ese candidato especial, aquí se las voy a leer. Aquí las voy a compartir con ustedes y vamos a empezar rapidito para no enfadarlos tanto y a darle avance al video. En la revista Proceso del mes de mayo, dice así. El gobierno panista de Miguel Márquez pavimentó el camino principal que conduce a la ex hacienda de Vicente Fox en la comunidad de San Cristóbal, Guanajuato. Donde el exmandatario tiene un restaurante, o sea, Vicente Fox. Un hotel boutique y obviamente el centro Fox. De acuerdo con la información que publica este domingo el diario Reforma. El camino que el gobierno guanajuatense pavimentó con dinero del erario abarca un kilómetro de la vía que comunica la carretera León-Jueramaro. La obra consistió en cambiar el empedrado por concreto y ladrillo ocre. Óigalo bien, ladrillo ocre. Pues debido a las malas condiciones de la calle principal, cada vez que Fox tenía un evento ordenaba que pipas de agua regaran el lugar para evitar que se levantara el polvo. Esto es de este mes de mayo del que pasó lo que se publicó en proceso y lo tengo compartido para que ustedes lo lean todo, todo ese texto. Ya no es presidente, pero recibe beneficios del gobernador. ¿Y quién es Miguel Márquez Márquez? Es el actual gobernador del estado de Guanajuato desde septiembre 12. Esos son los favoritismos que recibe Fox. Pero él anda diciendo que Carmen Aristegui es una deshonesta y que primero se titule. Esta es una nota de proceso, no es mía, es de proceso. Yo lo comparto con ustedes. Vamos a ver la otra nota de corrupción, de la peor corrupción de Vicente Fox. Esto salió en Aristegui Noticias en el 2014. Ya es vieja la noticia, pero es muy importante tener conocimiento de esto. Porque a los mexicanos, como les dije en el otro video, se nos da por ser muy futbolistas, por ver mucho las luchas, por ver la programación basura de Televisa y de Tere Azteca, pero no se nos da por leer. Somos malos para leer. Y el ejemplo lo tenemos en nuestro presidente o en su presidente, porque mío no es. Que no sabe ni siquiera el título de tres libros, ni siquiera los de matemáticas de la primaria. Hay que leer, mexicanos. Muchos me han preguntado, José Lápiz, ¿qué propones? Primero que nada leer, prepararse, para que no nos tumben estos desgraciados. Eso es lo que hay que hacer primero, leer, informarnos. En todos los videos que yo voy a hacer y que voy a compartir con ustedes, es todo lo que voy a ir sacando de las redacciones honestas. Proceso es una revista confiable. Aristegui Noticias, obviamente, yo le tengo mucha confianza a esa mujer, a ese portal. Ninguna nota que yo voy a compartir con ustedes es de Televisa ni de TV Azteca. Es más, yo no comparto programación que veo allí y que solamente veo para analizar. No invierto más de tres minutos. En Aristegui Noticias del 2014 dice lo siguiente. Desde 1996, Oceanografía empezó como contratista de Pemex, pero nunca repuntó. E incluso, estuvo a punto de ser embargada por Hacienda en abril del 2000, por una deuda de $21.130.485 pesos. Sin embargo, un año después, durante el mandato de Vicente Fox, el 20 de abril del 2001, se ordenó cancelar el embargo sobre los bienes. O sea, se iba a embargar a esta empresa donde estaban involucrados los hermanos Briesca, los hijastros de Fox, los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto. La iban a embargar a Oceanografía por una deuda de $21.130.485 pesos. Se evitó el embargo una vez que ya Fox era presidente de la república. El texto de Carmen Aristegui continúa. En febrero de 2006, en su informe final, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados determinó que existen elementos suficientes contra los hermanos Briesca, Manuel y Jorge Alberto, por delitos de tráfico de influencias, información privilegiada, dudoso origen de los recursos económicos empleados y delitos fiscales. Pero nuestro querido, por algunos, por los que votaron por él también, Felipe Calderón, hizo a un lado todas estas cosas. Y no encarceló a estos hermanos Briesca. Que ellos no tienen fuero. Ni la gaviota tampoco tiene fuero. Son intocables aún así. Continúa la entrevista. Contra Manuel Briesca fueron presentadas seis denuncias por deficiencias en construcciones de casa, irregularidades en adquisiciones de terrenos y tráfico de influencias en contratos de oceanografía con Pemex. Las denuncias no prosperaron. ¿Cómo iban a prosperar con Vicente Fox y con Calderón al frente? Esta es otra. Así que Vicente Fox no tiene vergüenza de andar criticando a Carmen Aristegui cuando estas lacras de sus hijastros cometieron delitos. Otra nota de mayo del 2012, referente a Manuel, al hijo de Marta. Dice, después de vivir en una larga temporada en Texas, Manuel Briesca Sahagún, quien estuvo implicado en numerosos negocios turbios durante el sexenio de su padrastro Vicente Fox, regresó a Guanajuato hace un par de años. Ahí, al amparo de su madre, Marta Sahagún, lleva una vida de lujos y excesos, y aparenta que no tiene problemas. Sin embargo, el hijastro del expresidente panista tiene un grave problema en Estados Unidos. El gobierno de ese país giró una orden de aprehensión en su contra por un caso de fraude que ya fue investigado y documentado por el FBI. El expediente de esta denuncia es el 08CR4274-JAH, abierto en diciembre de 2008. Y una vez que este desgraciado, hijo de Marta Sahagún, se dio cuenta, huyó a México. Y allí está, viviendo plácidamente. No tiene vergüenza Fox para decir que Carmen Aristegui ocupa un título para denunciar a los sinvergüenzas. No ocupamos un título para denunciarlos, porque somos ciudadanos mexicanos y tenemos el derecho de criticarlos y compartir todas sus sinvergüenzadas con toda la sociedad. Y más que nada con la que ya no ve tanto, sus dos empresas que tanto tiempo han engañado a los mexicanos. Por última nota, amigos, y ya para terminar el video, el monto del fraude de los hijos de Marta Sahagún fue por 400 millones de dólares. Esto mezclado o combinado con la empresa Oceanografía, que adquirió muchos contratos de Pemex para hacer sus reventas. Tenemos como número dos el rancho San Cristóbal recién remodelado. O sea, que cuando en el último año de Vicente Fox, como presidente de México, mandó a hacerle una reparación, a reconstruir su rancho al 100%. Y lo dije en uno de mis videos. Esto también está documentado. Ustedes lo pueden leer en mi Facebook. Ese es otro privilegio del cual disfrutó este sinvergüenza de Vicente Fox. El otro, los amigos de Fox de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hasta la fecha no se ha sabido quiénes han sido los culpables de las matanzas de las mujeres que allí secuestran, violan y asesinan. Así que amigos, esto de Vicente Fox está más negro que la vida del negro durazo. Realmente Vicente Fox no tiene cara para andar defendiéndonos ni insultando a los verdaderos periodistas como Carmen Aristegui. No tiene vergüenza Vicente Fox. Yo los invito, amigos, a compartir este video. Los invito a comentar. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Si este video le gustó, dé un like. Eso me ayuda a mí a mejorar, a prepararme más, para darles un mejor contenido. Hoy quise compartir con ustedes esto de Vicente Fox. Esto que este sinvergüenza hizo durante su mandato. Y más cosas que por falta de tiempo no las he mencionado aquí o no he ampliado el tema. Pero ya compartí con ustedes esta historia negra de Vicente Fox. Así que les doy las gracias por su visita a este canal, por su visita a este video. Y todo esto que está aquí, como les repito, ya está documentado en mi cuenta de Facebook. Lo pueden ustedes ver con mucha confianza. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus buenos deseos. Gracias por su gran apoyo. Yo estoy muy agradecido. Gracias a aquellas personas que me escribieron a mi correo electrónico. Muchas gracias de antemano. Espero su gran apoyo. Espero que sea de su agrado este tipo de temas que voy a compartir con todos ustedes. Estoy preparando uno más para ahora en el mes de septiembre sobre esto que le llaman fuero, los políticos mexicanos. Estoy preparando este tema para los primeros días de septiembre. Vamos a aprender más del fuero. De por qué estos sinvergüenzas políticos disfrutan y se aprovechan de su fuero. Por el momento de los de las gracias, nos vemos en el siguiente video y hasta pronto.